Si yo aprendí a querer tus brazos Después de ti, solo vi fracasos No fuiste así, como si aquello nuestro Fuera trivial, frío y pasajero Sé que fui uno más de tus devaneros Pero sin embargo yo no olvidé tus besos Dime amor, oh, dime amor Si un día me enseñaste a amarte Debes ahora enseñarme Debes ahora enseñarme ¿Qué de hacer para olvidarte? Si un día me enseñaste a amarte Debes ahora enseñarme Debes ahora enseñarme ¿Qué de hacer para olvidarte? ¿Crees que es fácil borrar de golpe tantas cosas? ¿Crees que es fácil olvidar tu cuerpo, tu perfume, tu risa? No, no es fácil cuando temblabas bajo mi cuerpo Tu pelo embarañado, salvaje Tu piel enaldecida, suave y ardiente Rosa y terciopelo Sé que fui uno más de tus devaneos Pero sin embargo, yo no olvidé tus besos Dime amor, oh, dime amor Si un día me enseñaste a amarte Si un día me enseñaste a amarte Debes ahora enseñarme Debes ahora enseñarme ¿Qué de hacer para olvidarte? Si un día me enseñaste a amarte Debes ahora enseñarme Debes ahora enseñarme Para pensar en nosotros Para pensar en ti Y en mí Y en todas las pequeñas cosas que no rodeaba Y que entonces no comprendí Y es que aún te quiero Sí, te quiero Te quiero Y pienso en aquellas mañanas Y siento aún el calor de nuestros cuerpos Que entre las sábanas Formaron una cárcel maravillosa De la que no resistíamos a huir Recuerdo nuestro lenguaje Hecho de caricias Y susurros Cómo te echo de menos Y cuánto te quiero Sí, 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 sí Sí, sí Sí, sí, sí Forb蘇 Sí, sí, sí Pero aquello acabó Como acaba todo Casi sin querer Igual que el río se pierde en el mar No, 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 no fue culpa tuya ni mía Pero con nuestro orgullo Perdimos mil cosas bellas Hoy tengo tiempo Tengo todo el tiempo del mundo Y cuando más pienso Más te añoro Y más te deseo Y es que aún te quiero Te quiero Te quiero Sí, pero donde estás? ¿Quién había de pensar Que esto me pasara a mí? ¿Quién diría que a mi edad Yo me enamorase así? ¿Quién había de pensar Que precisamente tú En mi vida ibas a entrar como un volcán? Yo te di mi libertad Por un poco de tu amor Sin imaginar jamás ¿Cómo te amaría yo? ¿Cómo te amaría yo? Yo te di mi libertad Lo que tengo y lo que soy Sin imaginar que habría un adiós ¿Quién había de pensar que iba a quererte así? Yo que había ya jurado no volverme a enamorar ¿Quién había de pensar que iba a perderte así? ¿Quién había de pensar en un final? Cada día pienso en ti Y en la absurda discusión Que el orgullo provocó Enfriando nuestro amor Yo no sé vivir sin ti Sé que sientes como Dios Solo espero que me digas Vuelve amor ¿Quién había de pensar que iba a quererte así? Yo que había ya jurado no volverme a enamorar ¿Quién había de pensar que iba a quererte así? ¿Quién había de pensar en un final? Cada día pienso en ti Y en la absurda discusión Que el orgullo provocó Enfriando nuestro amor Yo no sé vivir sin ti Sé que sientes como Dios Solo espero que me digas Vuelve amor La, 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 la Quiero que defies tu aliento, bella mujer Quiero tener tu ternura, bella mujer Quiero esa bella locura, bella mujer Que en tu pensamiento anima, bella mujer Quiero amanecer contigo y poco a poco Recorrer tu cuerpo vivo, embriagar mis ojos Sé que esta pasión me queda sin compasión Y hace que yo olvide todo hasta mi razón Quiero amanecer contigo y poco a poco Recorrer tu cuerpo vivo, embriagar mis ojos Sé que esta pasión me queda sin compasión Y hace que yo olvide todo hasta mi razón Quiero que me abraces fuerte, bella mujer Quiero compartir tus sueños, bella mujer Vas a ser mi buena estrella, bella mujer La que inspira mis poemas, bella mujer Quiero amanecer contigo y poco a poco Recorrer tu cuerpo vivo, embriagar mis ojos Sé que esta pasión me queda sin compasión Y hace que yo olvide todo hasta mi razón Quiero amanecer contigo y poco a poco Quiero amanecer contigo y poco a poco Recorrer tu cuerpo vivo, embriagar mis ojos Sé que esta pasión me queda sin compasión Y hace que yo olvide todo hasta mi razón Y hace que yo olvide todo hasta mi razón Y hace que yo olvide todo hasta mi razón Tú, yo, tú y yo Remediablemente condenados a entendernos Tú y yo, tú y yo Tú y yo Remediablemente condenados al amor Hoy hemos quedado en aquel viejo café Vamos a arreglarnos ya por cuarta o quinta vez Puede que acabemos otra vez más enojados Cada uno por su lado, ya lo sé Sin embargo hoy te quiero ver Y aún no sé, te juro que diré Tú y yo Tú y yo Tú y yo Irremediablemente condenados a entendernos Tú y yo Tú y yo Tú y yo Irremediablemente condenados al amor Sé que a mis problemas no les pongo solución Todos nuestros sueños duermen hoy en un rincón Sueños que creamos enlazados Nuestras manos sin pedirnos nada a cambio Ya lo ves Hoy quieres hablar en un rincón Hoy quieres hablarme de volver Y aunque tengo dudas volveré Tú y yo Tú y yo Tú y yo Irremediablemente condenados a entendernos Tú y yo Tú y yo Tú y yo Irremediablemente condenados al amor Sé que soy un tipo muy difícil de entender Que hoy quiero una cosa Y mañana Ya no sé Bueno, a veces caigo Pero pronto me levanto Siempre que estás a mi lado Yo lo sé Plegaré mis alas otra vez Voy corriendo a ver A ese cajón Tú y yo Tú y yo Tú y yo Irremediablemente condenados a entendernos Tú y yo Tú y yo Tú y yo Irremediablemente condenados a entendernos Tú y yo Recorrimos caminos Tú y yo Tú y yo Tú y yo Nos amamos Con o sin razón Pero un día triste Y que fue un error Porque no valías Para darte amor Para darte amor Belleza y tú Tú y yo Tú y yo Porque yo Porque yo Me voy Es 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 bellísima Es bellísima Es bellísima Es bellísima Pero yo me voy Tú querías Tú querías el mundo Sabes Sabes Quieres aún volver Pero ya es muy tarde Porque yo me iré Es bellísima Es bellísima Es bellísima Es bellísima Es bellísima Pero yo me voy Tu belleza Tu belleza utilizas Y yo bien lo sé Crees que tu cuerpo Me puede vencer Hoy dáselo a otro Que no sepa bien Cómo eres por dentro Y de mí Olvídate Es bellísima Es bellísima Es bellísima Pero yo me voy Es bellísima Es bellísima Es bellísima Pero yo me voy Es bellísima Es bellísima Es bellísima Es bellísima Hola, amor mío Hola, vuelvo a casa Vuelvo de nuevo al hogar Del que un día salí Hace tiempo ya Perdón Perdón Pero no sé Qué decir Quizás Por no saber Si puedes hoy Comprenderme bien No soy un niño Lo sé Y me porté Como tal Vivir Viví Lejos de ti Sin querer perdí Lo que más amé Hola Amor mío Hola Vuelvo a casa Vuelvo De nuevo al hogar Del que un día me fui Hace tiempo ya La La, la La, 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 la Yo Work En busca de tu perdón Si tú crees aún Que nuestro amor aún no se perdió No quiero verte llorar Ven por favor hacia mí Y así juntos los dos Puede comenzar un tiempo mejor Hola, amor mío Hola, vuelvo a casa Vuelvo de nuevo al hogar Del que un día salí hace tiempo ya Lara, lara, lara Lara, lara, lara Lara, 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 lara Lara, lara, lara Lara, 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 lara Lara, lara, lara Lara, 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 lara Lara, 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 lara El día despierta conmigo y noto enseguida que te amo Me meto en la ducha silbando y al sentir el agua te amo Me pongo después la camisa que sé que te gusta y te amo Me tomo el café muy deprisa y corro a buscarte y te amo La gente me mira distinta, seguro que saben que te amo Las calles parecen más anchas porque voy a verte y siento que te amo Te amo, te amo, te amo con todas mis fuerzas Te amo, te amo, te amo con toda mi alma Te amo, te amo, te amo con toda la vida que tengo Te amo Te amo, te amo, te amo con el pensamiento Te amo, te amo, te amo con mis sentimientos Te amo, te amo, te amo en cada momento del día Te amo, te amo con toda mi vida Te espero en un bar a que llegues y pienso en lo mucho que te amo Me pongo nervioso, me pongo nervioso, me pongo nervioso dudando que tal vez no vengas Y te amo Respiro al ver que te acercas Y cuando te abrazo Te amo Paseamos y mientras me hablas Te doy un beso y siento que te amo Te amo, te amo, te amo Con todas mis fuerzas Te amo, te amo, te amo Con toda mi alma Te amo, te amo, te amo Con toda la vida que tengo Te amo Te amo Te amo, te amo, te amo Con el pensamiento Te amo, te amo, te amo Con mis sentimientos Te amo, te amo, te amo En cada momento del día te amo Te amo, te amo, te amo Con el pensamiento Te amo, te amo, te amo Con mis sentimientos Te amo, te amo, te amo En cada momento del día te amo Te amo, te amo, te amo Con mis sentimientos Con mis sentimientos Te amo, te amo, te amo